Algebra de Valdor, teoría de los exponentes, división de monomios, ejercicio 225 numeral 11 Procedimiento, para hallar el cociente de la división de dos monomios se siguen los siguientes pasos Primero se escribe la base común, segundo al exponente del dividendo se resta el exponente del divisor Tercero se efectúa la operación indicada en los exponentes Ejercicio 11, dividir 4X a la 2 quintos entre 2X a la menos un quinto Aquí observamos que estas potencias tienen coeficiente Entonces primero se dividen los coeficientes 4 dividido 2 es igual a 2 Y ahora se divide la parte literal, esto es las potencias Para lo cual se escribe la base común que es X Y al exponente del dividendo se resta el exponente del divisor Hagamos aquí la ley de los signos Menos por menos es igual a más, entonces nos queda X 2X a la 2 quintos más un quinto Ambos fraccionarios tienen el mismo denominador, denominador 5 A ese tipo de fraccionarios se llaman homogéneos Y para sumar dos fracciones de este tipo Se escribe el denominador común y se suman los numeradores Entonces escribimos 2X 2 quintos más un quinto, 3 quintos Y este es el cociente que se obtiene al dividir este monomio entre este otro monomio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender Gracias por ver el video